Una semana de lo más conflictiva se ha presenciado esta vez en Bolivia. Por un lado, la COP convocó a un paro de 72 horas. Por el otro, el sector de salud continuará con sus medidas de presión para la anulación del decreto 1126. Los choferes de seis departamentos paralizaron las ciudades en rechazo a la ley municipal. Y además, ya comenzó la novena marcha indígena del Timnix. Como se diría, esta es una semanita normal en nuestra querida Bolivia. Los jóvenes franceses votaron por el cambio y llevaron a Francois Hollande a la presidencia. Sí, 3.7 millones de electores con edades entre los 18 y 22 años fueron los que inclinaron la balanza a favor de Hollande. El presidente electo del Partido Socialista confirmó el compromiso de los nuevos votantes para impulsar al país hacia una lucha contra el desempleo y la falta de oportunidades. La clave fue esta. Él dijo, soy el presidente de la juventud y de la justicia. Parece que él sí entendió que lo importante es tener a los jóvenes de tu lado. Carmen Cárdenas ganó el premio internacional Mujeres Titiriteras de Coraje. La artista fue elegida por la Unión Internacional de la Marioneta y recibirá el premio en China. ¿Quién dijo que en Bolivia no somos los mejores del mundo? ¡Felicidades, Carmen! ¿Rodarán un filme con 50 adolescentes aquí, en nuestro país? Sí, sí. El cineasta argentino Fernando Folqués realiza un largometraje titulado Quijote. Junto a 50 adolescentes y jóvenes de Bolivia intentará reflejar qué haría el Quijote si viviese en nuestro tiempo. El filme se rodará en Bolivia, Argentina y Brasil. Y además el guión está escrito con la participación de varios jóvenes. Lo que quiere decir que va a ser increíble. Una noticia está conmocionando al mundo y está abriendo la alerta. Un lago en el sur de Chile se vacía, se seca en horas. Sí, como lo escuchas. No en meses, no en semanas, en horas. Y no fueron los extraterrestres, y no fue un terremoto, ni siquiera un experimento. Fue por el calor. 200 millones de litros de agua se evaporaron en el lago Caché. Dos, en la Patagonia chilena. Y desapareció totalmente debido a un aumento de la temperatura, obviamente por el cambio climático. En pocas horas quedó seco. Con algunos charcos, sí, pero seco.